Principalmente hoy vamos a hablar de esquema de vacunación de los pequeñitos, puntuando la vacuna antigripal, que se da a partir de los seis meses, de manera obligatoria está dentro del calendario de seis meses a 24 meses, o sea, seis meses a dos años es de manera obligatoria, que es una de las vacunas que está dentro del grupo del resto de la vacunación de calendario. Estamos en una época donde se han presentado muchas enfermedades respiratorias, bronquiolitis, nenes muy pequeñitos, entonces es importante que las mamás miren su esquema de vacunación de los pequeñitos, acudan a los vacunatorios, que es el mensaje que siempre llevamos, si falta alguna vacuna o tienen duda de qué vacuna le corresponde, cualquier vacunatorio, cualquier vacunadora, vacunador les va a saber informar. Las vacunas son cuando se comienza el calendario en seis meses, que es la primera vacuna la reciben a los seis meses y al mes, con la primera dosis, y al mes va a recibir la segunda dosis. Eso es importantísimo poder completar. Lo que la vacuna apunta no es a prevenir la gripe, porque todos nos podemos enfermar de gripe, pero acá el asunto es que si se enferma un bebé de seis meses, de ocho meses, de un año o menor de un año, o algún chiquito con factores de riesgo, como ser asma, o que tenga algún problema inmunológico o de defensas, o que tenga broncos, vamos a repetición, o sea, que contraiga gripe esa persona puede ser potencialmente más grave que lo contraiga cualquier otra persona que está en mejores condiciones de salud. Entonces, la vacuna de la gripe apunta a evitar las formas graves de la enfermedad. Que no es que no se van a enfermar de gripe, sino que lo que va a evitar es que tengan que estar internados o que tengan que ser trasladados o internados en una terapia por esa gripe. Sobre todo, cuanto más chiquitos, peor. Entonces, hacer mucho hincapié en esto. Por ahí lo que solemos ver es que le ponen la primera dosis y después falta la segunda. La primera vez que se los vacuna contra la gripe a los seis meses requieren la primera dosis y una dosis de refuerzo que se pone al mes de la primera. Eso siempre se les dice en los vacunatorios. Y después, hasta los dos años se pone una dosis por año. Y después quienes se vacunan son los chicos que tienen asma, algún problema cardíaco, algún problema en la sangre, o que suelen tener que no tienen el diagnóstico de asma. Pero son chicos que cuando llegan el invierno tienen que usar muchas veces el salbutamol. Los PAS de salbutamol tienen broncoespasmos cada vez que agarra el invierno. Esos chicos también deben ser vacunados o que sean internados por problemas respiratorios. Entonces, es importante esto, de que si a la mamá les surge alguna duda, se acerque al vacunatorio. Que no es necesario que sepan el esquema. Uno generalmente no sabe y no apunta como papá a qué vacunas le están poniendo. Pero saben que cuando se acercan a cada vacunatorio, la vacunadora va a saber explicarles exactamente qué les toca. Y generalmente, incluso, cuando llevan algún esquema atrasado, les dicen a ver cómo completarlo, les anotan la fecha de cuándo tienen que volver. Entonces, eso está súper guiado. Y creo que es algo a aprovechar y a tener en cuenta esto. La vacuna antigripal, que es súper importante en esta época, pero el resto de las vacunas del calendario, hasta los 18 meses y después sigue, después el ingreso escolar se da a las próximas y después a los 11. Pero recontra importante, como en la primera parte, porque eso hace que los chicos se formen de un montón de defensas que le van a servir de acá a mucho tiempo. Y nada, que no es impedimento para vacunarlos, que estén con mocos o con tos. La verdad es que si no están con fiebre y no están muy caídos y demás, hay que vacunarlos, porque si no pasa mucho tiempo sin que los vacunen. Y eso, acercarse, acercarse a cualquiera de los CAPS. Secretaría de Salud tiene un horario más extendido también para poder vacunarlos, que por ahí les queda un poco más cómodo a los papás cuando trabajan, de no tener que ir de mañana. La vacuna antigripal, pocos síntomas adversos, o sea, efectos colaterales. La verdad es que como cualquier vacuna y por definición, podría llegar a dar fiebre, puede dar algún cuadro pseudogripal, pero no es algo tan frecuente. Y es algo que se pasa en 48 horas, eso es algo que pasa, y se puede tratar con paracetamol como con el resto de las vacunas. Sí, el resto de las vacunas del calendario, sobre todo las que sean hasta los 18 meses y sobre todo las primeras dosis, sí pueden dar fiebre un poco más alta, que dura hasta 48 horas, que también la tratamos con paracetamol, pero que tiene que ver esto con el mecanismo de acción de esa vacuna y es incluso necesario. Hay chicos que lo van a tener, hay chicos que no, pero no es algo grave. Sí hay que armarse de paciencia el día que uno los vacuna y el día posterior, porque los chicos van a estar un poco más molestos, quizá con dolor local en donde lo inyectaron y un poco de fiebre, pero nada que impida la vacunación. Adiós. 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 ¡Gracias!